En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado y a la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana es sábado y a la Virgen Me llevo a él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me llevo a él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, moral, ya a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana